Muy buenos días con Energía Positiva, el podcast que cada mañana te trae el lado amable de la vida a través de reflexiones, historias de superación, experiencias, leyendas, entrevistas y por supuesto buenas noticias porque las hay y aquí vas a poder escucharlas cada día. 15 de febrero, episodio número 29 con una entrevista a Javier Alcántara, que además de músico profesional es terapeuta musical y vas a disfrutarlo muchísimo, es una persona súper interesante, quédate hasta el final porque lo vas a disfrutar. Sintonía y comenzamos. Pues buenos días, ya estamos aquí, hoy con una entrevista súper interesante con Javier Alcántara, que además de músico profesional es musicoterapeuta, investigador, guitarrista de jazz, compositor, organizador, productor, director artístico. La verdad es que Javier Alcántara es uno de los guitarristas y compositores más destacados de esta generación. Lo conozco hace tiempo y hoy vamos a analizar sobre todo su labor como terapeuta musical, que me parece muy, muy, pero que muy interesante. Así que vamos a ver si ya está al otro lado. Buenos días Javier, ¿qué tal? Buenos días Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, 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 aquí con ganas empezando el día. ¿Y tú cómo te va por ahí? Bueno, bien, muchas gracias por la presentación y todo lo que has dicho. Genial. Y bien, bueno, ya estamos a jueves, o sea que, bueno, una semana intensa, ¿no? Como todas, pero muy, muy, muy bien. Y ahora nos espera un día también intenso. O sea, que contento. Genial, tío, genial. Pues la pregunta con la que quiero empezar, y sé que engloba mucho, pero cuando se vive la música de la manera que tú la vives, ¿no? Me parece interesante interiorizarla y que me digas qué significa para ti la música. Guau, pregunta intensa. Bueno, la música es mi vida, sí. Pero también para mí la música es la vida de los demás, ¿no? Pero sí, la música es mi vida, sobre todo porque tiene mucho que ver con cómo la entiendo, cómo la vivo y cómo la traduzco. Más concretamente el jazz, ¿no? En el mundo de la improvisación. Porque digamos que a partir de ahí es donde yo creo que es un elemento que entronca directamente con la naturaleza nuestra, ¿no? La naturaleza del ser humano, ¿no? Que es el cambio. Y como la vida es cambio, la improvisación es cambio y el jazz, la esencia que tiene es el cambio y compartir ese cambio con otros músicos y otras personas, pues digamos que para mí eso es la vida, ¿no? La música es mi vida y todo enlaza y pasa por ahí, ¿no? Y además casi todo lo que he conseguido y lo que me planteo ha pasado siempre por la música, ¿no? Entonces la música es mi vida y sobre todo es vida, ¿no? La música es vida, ¿no? Y de ahí también que haya... Para mí la música no es solo... Cuando me planteé dedicarme a ella no solo era desde el punto de vista de compositor o guitarrista, sino también quería dedicarme a la labor de la difusión de la música por los valores que tiene, la parte social, luego la parte también de... Yo organizo el festival de ya de Badajoz, ¿no? Pues también la parte de poder ofrecer a la gente otras cosas que se ven en otros sitios, en otros países, poder traerlo aquí a la ciudad. O sea, digamos que la música en toda su globalidad siempre me ha atraído, ¿no? Entonces la música es mi vida, pero también lo veo en la vida de los demás, ¿no? En todo su espectro. Qué guay, qué guay lo del similece que has hecho ahí de la música, la vida, la improvisación y... Porque de hecho me estaba ocurriendo eso mientras estaba hablando, ¿no? Que al final la vida es improvisación también y entonces, oye... Sí, lo que pasa es que la palabra improvisación está muy maneada, ¿no? Entonces siempre está relacionado con algo malo o relaciona la gente y es al contrario, ¿no? Porque las personas todas tenemos problemas en la vida, todos. Pero tenemos que tener la capacidad de superarlo a partir de ahí, ¿no? De la improvisación porque la improvisación no es ni más ni menos que saber reaccionar a cada momento, ¿no? Con los recursos que tenemos. En la música son los recursos que tenemos para improvisar, pero en la vida es igual porque son al final recursos que vamos acumulando, ¿no? Desde que somos muy pequeños y esos recursos luego nos ayudan, ¿no? Y la vida es cambio, es totalmente cambio de un día para otro, de una semana para otra, etcétera, ¿no? Entonces la improvisación y el jazz es eso. Cuando te subes a un escenario cambia todo a cada momento, a cada segundo y la riqueza que surge entre otros músicos precisamente es esa, ¿no? La posibilidad de crear en el momento cosas que ayudan a los demás también, ¿no? Porque la interacción es muy importante. Y bueno, somos seres sociales y... y claro, cuando en nuestro día a día interactuamos, queramos o no, ¿no? Y también hay que tener... hay que estar ahí para eso, ¿no? Entonces la improvisación es eso, es cambio y la vida es cambio, ¿no? Entonces no hay un día que sea igual que a otro. Y en la música pasa igual, ¿no? No hay una música que sea igual que otra. ¡Qué bueno! ¡Qué guay, tío! Me gusta, me gusta. Y en esto que has dicho también desde niños, ¿no? Que bueno, hacerte la pregunta, ¿no? O sea, ¿crees que si se valorase más la música y la educación desde que somos niños, la vida sería de otra manera? Totalmente, totalmente. Pero como, eso no conviene, no conviene en la sociedad en la que vivimos, ¿no? Porque, claro, la música para mí es la más potente de todas las artes, ¿no? Por una cuestión también científica. Pero es verdad que da igual la poesía, la pintura, todo lo que conlleve un aspecto crítico de la vida no conviene a... no le conviene a los estamentos y a los poderes económicos, ¿no? Porque eso significaría que el pueblo podría... tenía más capacidad, ¿no? Para reaccionar antes... más capacidad de improvisar, lo que hablábamos antes. Eso no conviene, ¿no? Y más en concreto la música, ¿no? Esa capacidad reflexiva de poder reaccionar, de poder... etcétera, ¿no? Claro, tened en cuenta que nuestro cerebro es música. Nosotros somos música por una cuestión biológica, ¿no? No tenemos nuestro ritmo, porque tu corazón lleva un ritmo, nuestro cuerpo lleva un ritmo bioquímico desde por la mañana hasta por la noche. Cuando hablamos con ritmo, no hay nadie que no hable con ritmo, con una melodía. O sea, nuestro cerebro tiene el ritmo biológicamente ahí grabado, ¿no? Somos todo ritmo. Entonces, cuando tú eso encima lo trabajas y lo desarrollas, pues es una maquinaria increíble para desarrollar un montón de capacidades, ¿no? Y eso lo dice la ciencia, pero la ciencia también dice que cuando leemos poesía nuestro cerebro también actúa de manera diferente, ¿no? Buscando palabras, metáforas, etcétera. Claro, todo eso... o la pintura, el aspecto reflexivo de ver un cuadro, de conocer... La curiosidad innata que tenemos nos la van matando, ¿no? Porque la educación no está hecha para... ¿Cómo te diría yo? Sí, pero no, para que seas independiente, digamos, ¿no? Que siempre quieren que dependas de... Claro, ¿no? Y poder manejarte y... Y nos meten la competitividad esta excesiva de ser buenos, de ser independientes, que eso es bastante anglosajón, y que viene exportado de Estados Unidos también, ¿no? Entonces, todo eso no es innato en nosotros. Lo que es innato en nosotros es que somos seres sociales y compasivos y siempre nos meten los... nos trasladan en la idea contraria, ¿no? Y, de hecho, yo cuando doy formaciones de música siempre sale esa parte, ¿no? La gente está deseando comunicarse y no tiene una oportunidad. Entonces, los niños... Claro, encima, nosotros venimos... Yo creo que también vienes de la misma generación que yo, ¿no? Que los móviles han aparecido más tarde, nosotros jugamos en la calle, teníamos una interacción diferente. Y, claro, las tecnologías son buenísimas y son necesarias, pero para usarlas de una manera también positiva y necesaria, ¿no? Pero no es culpa de ellos, no es culpa de los chicos nacidos en esa época y lo que le están vendiendo. Entonces, no ayuda. Y, bueno, no sé, estamos en un momento ahí de convulsión, ¿no? Donde los pequeños espacios son los que ayudan a ese cambio, ¿no? Pero sí tiene que haber un cambio en la educación muy fuerte y una revolución muy intensa, ¿no? Porque tampoco... A mí tampoco me gusta cómo está hecha la educación, de ponernos por las mismas edades, de ponernos por las mismas... Yo creo que edades diferentes serían perfectos, o sea, un montón de cosas que cambiaría, ¿no? De cómo... Incluso entrar a un colegio, lo de los timbres, yo qué sé. Esto es como muy... Parece una fábrica, más que un... Sí, sí, sí. Además que eso es de hace años y años y años que sigue igual y el mundo ha cambiado y sigue igual. O sea, que yo también le doy esa vuelta, ¿no? Pero yo creo que ahí estamos los que estamos ahora pues en una edad de poder cambiar todo esto, ¿no? De que la gente por lo menos tome conciencia y que... Joder, que los niños lo sepan por lo menos, ¿sabes? Claro. Entonces, bueno, yo creo que sí que... Y de hecho vamos a leer al contrario. Están quitando las artes de... A menos en España están quitando las artes del currículum, ¿no? Y especialmente por lo que hablábamos antes, ¿no? De que no... Claro, es que el arte es reflexivo, ¿no? Te lleva a otros lugares, ¿no? Y te permite además que sea menos manipulable, ¿no? Entonces, eso sobre todo en los estamentos económicos pues no les interesa, ¿no? Porque quieren que consumamos, que compitamos entre nosotros, etcétera, ¿no? Y competir es bueno. Hay una competencia buena y positiva y esa es la que hay que fomentar, ¿no? La del crecimiento, la de la cooperación, etcétera, ¿no? Para mí vuelve al símil del jazz, ¿no? Una banda de jazz es un sitio donde 5, 4 o 3 personas conviven y se ayudan mutuamente, ¿no? Y se escuchan. Y ese para mí es un símil muy importante en la sociedad, ¿no? Siempre escuchar al otro y ayudarte de su voz personal y única, ¿no? Coincidimos en pensamiento en muchas cosas. Y aparte de músico profesional, estás creando grandes proyectos con potentes fines sociales. ¿De dónde surge esa idea e inspiración? ¡Guau! Bueno, yo cuando empecé a estudiar jazz, yo me fui a Madrid, luego estuve en Barcelona y luego me marché a Nueva York para hacerme músico de jazz, que era y es mi pasión y mi profesión. Siempre quise también ayudar con mi música, ¿no? Y bueno, apareció mi vida en la musicoterapia. Entonces me formé, hice un máster de musicoterapia y luego también me volví a ir a Nueva York, donde también estudié musicoterapia en el Monte Sinaí, en el hospital donde estuve, en la residencia también. Y de hecho he ido dos veces a Nueva York, una para formarme como músico de jazz y otra para formarme también como musicoterapeuta. Y nada, a raíz de ahí, pues la verdad es que siempre me surgió la idea. Primero me formé, que es lo más importante, y luego a partir de ahí pues empecé a crear un poco mi forma de ver la música y la musicoterapia. Y la musicoterapia es una ciencia, la ciencia que nos ayuda a transformar la vida de las personas a través de la parte física, la parte psicológica y bueno, pues ayudas a diferentes patologías, etc. Entonces, nada, empecé a trabajar con personas con autismo y con niños con autismo. Luego empecé a trabajar con Alzheimer, me formé también, etc. Y a partir de ahí pues empecé a desarrollar un montón de proyectos. También me hice presidente de la Asociación Extremeña de Musicoterapia, etc. Como un poco como los otros también del jazz, pero en la musicoterapia, ¿no? Como que siempre me ha gustado intentar sacarlo más... Siempre yo soy muy cabezón y sacar lo máximo de cada cosa que haga, ¿no? Y mientras grababa discos y hacía giras, pues también me formaba como musicoterapeuta, ¿no? Y nada, eso me ha llevado a trabajar en muchísimos sitios, ¿no? En centros de personas con autismo, centros con Alzheimer, sobre todo trabajo en hospitales también y con proyectos súper interesantes, ¿no? En Madrid trabajo mucho. La verdad es que tengo la suerte de trabajar en proyectos muy potentes y que a nivel personal siempre me los planteé. Yo siempre me planteo retos y sueños, pero me muevo en esa dirección, ¿no? Entonces, hasta que no lo consigo, como que soy muy cabezón, ¿no? Y bueno... Lo que me he hecho en la música, ¿no? Claro, es verdad que es difícil vivir de la música, pero bueno, hay muchas cosas que son difíciles de la vida y con tantas cosas... Es verdad que yo siempre creo en el optimismo más que en el positivismo. Y me explico lo que quiero decir. Claro, hay que tener cuidado porque últimamente vivimos en una sociedad también donde hay muchas... Hoy hablaba con unos compañeros de eso, ¿no? Es que hay demasiado... Claro, ahora tú vas a cualquier sitio y ves los libros, ¿no? De ayuda personal, etc. Hay que tener cuidado con eso porque hay que ser optimista y positivo pero moviéndote en una dirección, ¿sabes? O sea, con acción, no que las cosas vengan a mí por sí mismas, ¿no? Entonces, yo creo que esa idea hay que transmitirla, ¿no? Y eso también yo lo vivo en mis propias terapias, ¿no? Cuando una persona tiene Alzheimer, por ejemplo, y tal, la gente muchas veces lo ve y parece que no puede hacer nada, pero de repente empieza a trabajar con ella y puede tocar, trabaja en el lenguaje, en el movimiento, etc., pero hace por hacerlo, ¿no? Pues ocurre un poco igual, ¿no? Entonces, bueno, la museoterapia es un mundo, es un mundo muy interesante, es una ciencia, es la ciencia que utiliza la música para transformar a las personas, ¿no? Para ayudar a las personas. Y dependiendo de con quién trabajas, si trabajas, por ejemplo, con personas con Alzheimer, pues tú eres como un médico, el museoterapia es como un médico. Entonces, lo que haces es preparar una intervención a corto o largo plazo con esa persona. Si trabajas con personas que tienen autismo, pues igual. Si vas a trabajar en una UCI, pues tú hablas con los médicos, con el equipo médico, y también lo hacen, ¿no? O sea, es un poquito la... Resumiendo mucho a grandes rasgos lo que es la musicoterapia, ¿no? Y luego está un poco la labor social, como habías dicho tú, ¿no? Que, bueno, pues no solo trabajar la música desde ahí, sino también desde la integración, ¿no? Hacer ver a la gente que una persona que tiene autismo, no más ni menos que tú, simplemente tiene una manera diferente de percibir la vida, pero todos tenemos una manera diferente de percibir la vida. Entonces, hay que ver todos de igual a igual, ¿sabes? Igual a igual. Y para eso hay que hacer un esfuerzo muy grande, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo en eso, ¿eh? Ahí lo ve igual. Claro, cambiar el lenguaje primero, por ejemplo. Eso de discapacidad y tal, hay que cambiar a la palabra diversidad funcional, ¿no? Porque el mundo es diverso y cada uno funcionamos de una manera diferente, ¿no? Entonces, hay que cambiar el lenguaje, hay que perder el miedo porque la gente tiene mucho miedo, etcétera, ¿no? Sí, porque va a ver que yo he tratado también con mucha gente con supuesta discapacidad, ¿no? Y tiene un potencial y unas capacidades que muchos de los que en teoría estamos considerados como que no tenemos ninguna, o sea, nos ganan por goleada, ¿sabes? La palabra normalidad no existe, nadie es normal. Por eso, por eso te digo, pero que la sociedad parece como que hay unos que somos normales y otros que no, ¿sabes? Y no es así. Vamos, yo no lo veo así. Claro, pasa un poco igual como con las mujeres, ¿no? Hay que hacer un esfuerzo muy grande por parte de todos para cambiar un poco, para ir a hacer la igualdad, ¿no? Y el lenguaje también pasa por ahí, ¿no? Entonces, en el mundo de la diversidad funcional, pues igual, ¿no? Entonces, el esfuerzo es parte de todos, ¿no? Y yo también, a través de la música, a través de mis formaciones, etcétera, pues también trabajo eso, ¿no? Trabajo todo ese espectro, ¿no? ¿Y qué reacción tienen los pacientes de un hospital cuando te ven actuar para ellos? Bueno, eso depende de dónde trabajes, ¿no? Sí, pero normalmente, ¿qué es lo que...? Yo trabajo en el Hospital Universitario de Torrejón, en la UCI, y también trabajo aquí en pediatría, en el Perpetuo Socorro, ¿no? Entonces, nosotros cuando llegamos a la UCI, por ejemplo, del Hospital de Torrejón, pues nosotros nos reunimos con el equipo médico siempre y el equipo médico, con el equipo médico y con la fundación con la que yo trabajo, que es Fundación Diversión Solidaria, pues siempre en equipo, como si fuéramos un médico más, decidimos a quién vamos a ver, la patología que tiene, etcétera, porque incluso nosotros tenemos un seguimiento y una investigación de cada persona que vamos viendo, ¿no? Pero claro, la música es una ciencia, entonces lo que se ve allí la gente no se lo imagina, ¿no? Nosotros también trabajamos con los familiares. O sea, en concreto en la UCI, para darles una idea, estamos dentro de un proyecto, se llama Proyecto UCI, Inmunización de los Cuidados Intensivos, y bueno, es un equipo increíble con el que trabajamos allí en Madrid y bueno, ya te digo, porque los médicos, no todos los médicos son abiertos para este tipo de terapias, algunos son muy reacios o el famoso ego todavía, ¿no? Claro, es que ahora viene este con la música encima, ¿no? Claro, lo que pasa es que en Madrid y en otros sitios tenemos la suerte de trabajar con equipos médicos que son además de los mejores de España y de Europa, diría yo, gente muy abierta, ¿no? Y muy joven y que nos quieren en sus equipos, más bien al contrario, nos quieren dentro de su equipo, ya no quieren privarse de nosotros, ¿no? Y nada, pues vamos viendo a los pacientes individualmente, sesiones de 20 minutos y a esos pacientes, pues dependiendo de lo que tienen, pues actuamos de una manera o de otra con la música en directo siempre, siempre música en directo, vamos tocando y luego cuando están en coma también tocamos, también, ¿no? Porque yo no sé si tú sabes que la música, aunque tú estés sedado o estés en coma, la música siempre tiene una repercusión en nosotros, ¿no? A nivel cerebral siempre tiene una repercusión, ¿no? Y de hecho, cuando la gente despierta del coma, nosotros ya, muchos de ellos dicen que lo primero que recuerdan es la música, ¿no? Que han escuchado música o estaban en... Qué interesante, tío. Y eso está recogido ya, vamos, que es algo muy... Que lo he hecho... Reconocido, vamos, que es algo comprobado. Sí, sí, sí. Pero nosotros lo hemos comprobado porque lo han dicho delante nuestra. Quiero decir que hay gente que ha despertado y no lo ha dicho, ¿no? Y delante de los médicos y todo, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso todo es importante que todo eso luego se recogen a investigaciones, que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿no? Eso en la UCI del Hospital de Rojo. Luego, cuando estamos aquí en Oncología Infantil, por ejemplo, pues también hablamos con la psicóloga o con el equipo médico, la oncóloga, y le decimos qué chicos son más proclives esa semana de recibir una sesión, ¿no? Pues, por ejemplo, este jueves nos ha dicho mira, hay una chica que no sale de la habitación, que está muy triste, etcétera. Pues nosotros intervenimos con la música como somos porque la palabra real no es músico-terapeuta, la palabra real será terapeutas musicales. ¿Y por qué digo eso? Porque primero somos terapeutas y luego somos músicos. Nuestra herramienta real con la que trabajamos es la música, pero primero somos terapeutas. O sea, tu herramienta eres tú mismo. O sea, no es... O sea, si tú no eres un buen terapeuta, por muy buen músico que seas, no vas a conseguir los objetivos, ¿no? Que tienen, ¿no? Comprendido, sí. Entonces, realmente, aunque aquí se diga, por ejemplo, en inglés es music therapy. La traducción sí sería terapeuta musical, ¿no? Aquí músico-terapeuta a mí no me convence mucho. Yo soy más partidario de terapeuta musical porque dependiendo del objetivo, lo que cura no es la música, es cómo tú utilizas la música como profesional. Esto es como el médico que tiene que operar, el que el... por ejemplo, el cardiólogo o lo que sea, tiene que operar, pues dependiendo de cómo use, ¿no? Sus herramientas, pues ir a hacer una cosa u otra. Pues aquí ocurre un poco igual. Tú con la música puedes hacer cosas muy positivas o puedes provocar el efecto contrario. Entonces, primero tienes que ser terapeuta y luego la parte musical. Entonces, esta chica en la unidad de oncología pediátrica, bueno, esta intervención fue sacarla de la habitación y cambiar su estado anímico. y eso, por ejemplo, sería un objetivo terapéutico. Y eso lo hicimos, la sacamos de la habitación porque la habían intentado varios médicos, la habían intentado varias personas y no la habían conseguido. Entonces, llegamos nosotros con nuestros instrumentos y conseguimos sacarla de allí. La verdad es que fue un día, fue una sesión muy bonita, ¿no? Y ella cambió y tal. Y muy bien, siempre dependiendo con quién trabajas, pues por ejemplo, una persona que tenga autismo, pues siempre hablamos con el logopeda, con el psicólogo y también nos planteamos objetivos en común siempre, ¿no? O sea, eres un profesional más en equipo, siempre hay que trabajar en equipo. Y lo que más me ha llegado, la pregunta realmente... eso te iba a preguntar, ¿no? Vamos, me ha llegado muchísimas cosas. ¿Qué experiencia es la que más te ha llegado al interior dentro de un hospital? Me han llegado muchísimas cosas. Bueno, en Torrejón nos pasó una cosa hace unos meses que fue bastante impotente, ¿no? Yo también he trabajado en cuidados paliativos, etcétera, pero bueno, una vez nos llamaron para el hospital de Torrejón para acompañar, nos acercó la médica a nosotros, Maricruz, Javier, acercaros aquí a que hay una persona que está falleciendo y quiere que la acompañéis. Claro, en la UCI tú siempre crees que la gente cuando fallece es porque lo hace después, más tarde, etcétera. Pero estaba muriendo en ese momento, entonces la acompañamos hasta que falleció allí en ese momento. Entonces tocamos hasta que... pues hasta que... hasta su último... sus últimas estudiaciones, ¿no? Entonces, bueno, fue bastante potente, ¿no? Eso nos marcó bastante, ¿no? Es una experiencia fuf. Sí. Yo creo que lo tengo muy normalizado, ¿no? Pero sí es potente, es potente, es muy potente, ¿no? Y de hecho hay que cuidarse. Últimamente hablamos mucho de eso, De que hay que cuidar mucho a los cuidadores, ¿no? Y nosotros también lo tenemos que cuidar, siempre tener momentos para ti, para interiorizar lo que has vivido, ¿no? Entonces hay que cuidarse mucho en esas situaciones. Sí, sí. ¿Y qué beneficios obtienen las personas que padecen Alzheimer, Autismo, Cáncer, cualquier diagnóstico en sus terapias con la musicoterapia, con vuestro trabajo? Pues bueno, dependiendo de lo que tenga tú siempre haces una intervención, ¿no? Por ejemplo, en Alzheimer, con lo que tú ayudas con la musicoterapia, la memoria musical es la última memoria que se pierde, ¿vale? Entonces eso ya nos coloca en un sitio importante, ¿no? Entonces, las personas que tienen Alzheimer, cuando tú trabajas con ellas, dependiendo del grado en el que estés, primero, segundo, tercero, etcétera, pues tienes unos objetivos marcados, ¿no? Si es para la primera fase, pues retrasar la entrada de la enfermedad, ¿no? De que el Alzheimer siga su camino, ¿no? Y no, entonces, bueno, pues trabajamos de muchas maneras, ¿no? Yo particularmente trabajo de una manera muy activa con ellos, no solo con canciones, que se supone que es un elemento que la gente tiene muy en cuenta, no solo con canciones, canciones que a ellos les gustan, que puedan tocar o cantar, etcétera, sino también con el H de tocar, Ten en cuenta que cuando tú tocas un instrumento, se activa el área del lenguaje, el área del movimiento, se activan las memorias, entonces, lo que hacemos con todo eso es usarlo para crear objetivos terapéuticos. En una persona que tiene autismo, pues se trabaja en la comunicación, se trabaja en el lenguaje, se trabaja en el movimiento. En una persona que tiene cáncer, bueno, pues se trabaja en las emociones de una manera muy intensa, ¿no? Trabajar, pues poder expresar cómo te sientes, cómo no te sientes, hacia dónde va tu vida, incluso con las personas que superan un cáncer, pues también se trabaja eso, ¿no? Entonces, dependiendo de con la persona con la que tú, con la que tú trabajes, con la población con la que trabajes, tienes un objetivo u otro. Ten en cuenta que la música, la música es, trabaja el aspecto global de la persona, o sea, en todo su espectro, tío. Entonces, es un trabajo muy cañero, muy potente y tienes que estar también muy preparado terapéuticamente para hacerlo, ¿no? Porque yo hay días que trabajo por la mañana con personas con Alzheimer, a mediodía trabajo con personas que tienen autismo y luego me llamaría al hospital, luego tengo grupos con cáncer, o sea, como que tiene, pero cada población es diferente, ¿no? Hay cosas en común, pero cada una es diferente. Entonces, con la entrega que harás en todos esos campos, o sea, acabarás de energía fundido, ¿no? Bueno, depende. Lo que pasa es que yo tengo una parte, como yo tengo también mi parte de músico profesional, digamos que eso me ayuda muchísimo a equilibrar esa parte de la que estamos, luego hago deporte, intento cuidarme en ese aspecto, ¿no? Sí. pero ya tengo mi parte de músico profesional que llevo las dos carreras digamos a la par, ¿no? Entonces, para mí componer, hacer mi música, hacer giras, mis discos y tal, es como un lugar donde yo también canalizo todo eso, canalizo todo eso que estamos hablando, ¿no? Y hay que tenerlo muy presente. Últimamente las formaciones que hago siempre se los digo a todos, ¿no? Que tienen que tener sus lugares para poder cuidarse, para evitar el estrés del cuidador, el estrés del profesional. Entonces, hay muchas maneras de hacerlo. Puedes hacer con meditación, con deporte, con tus otras pasiones, pero siempre cuidarte, ¿no? Porque al final del día eso te puede hacer muchos años, ¿no? Porque aunque la sesión vaya muy bien, que en general suelen ir muy bien, son cosas que te llevan, pero bueno, que aún así yo me siento súper afortunado de poder trabajar con tanta gente, tantas poblaciones y hacer tantas cosas, ¿no? Pero lo que permite todo eso es que la música es una ciencia. Entonces, como tal, que ya está demostrado, pues tú lo que haces es como un médico, si a ti te llaman para trabajar con una persona que tiene una patología, tienes que conocer esa patología y luego ya hacer un plan de trabajo. Digo eso porque, claro, tenemos mucho intrusismo, ¿sabes? Nosotros. Y claro, yo es que soy músico profesional también. Entonces, un músico profesional no puede hacer musicoterapia primero si no está preparado, si no ha hecho su formación, etcétera, ¿no? Claro, claro. Llegar y tocar no es hacer musicoterapia, ¿no? Y hay mucha gente que todavía eso no entiende, ¿no? Entonces, sobre todo puedes hacer más daño a otra persona en lugar de ayudarla, ¿no? Sí, que una cosa es la intención que tú tengas y otra cosa es el conocimiento y toda la formación, ¿no? Claro, entonces, eso es como si, claro, es como si yo intento, yo no sé, arreglar el motor de mi coche, yo no sé, posiblemente lo estropee más que arreglarlo porque no tengo ni para ver la idea de cómo... Sí, 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 yo me voy a decir con el coche voy a arreglarlo y soy maravilloso y lo que hago es destrozarlo y encima me quedo sin coche, ¿no? Pues esto pasa un poco igual. Y aquí más grave todavía, ¿no? Porque estamos tratando con personas, ¿no? O sea, que hay que ser súper cuidadosos. Muy cuidadosos porque es que primero somos terapeutas y luego musicales, ¿no? Terapeuta, musical. Entonces, muy, muy importante, ¿no? Eso, primero estar muy bien formado y luego seguir con los otros pasos, ¿no? El otro día, Javier, leí que te llegaba una buena noticia, ¿no? Y es que estarás como ponente en las cuartas jornadas de humanización, juntos, damos la vuelta a la sanidad en Vigo. ¿Qué se siente cuando uno trabaja mucho tiempo en silencio y disfrutando de lo que haces y de pronto ves que tu trabajo es valorado desde fuera? Guau, pues a mí cuando me dieron esa noticia me gustó muchísimo porque, porque, claro, no es un congreso de musicoterapia, es un congreso sanitario, y a mí eso de dar la vuelta a la sanidad me gusta darle la vuelta a todo, entonces darle la vuelta a la sanidad es otra de las cosas que a mí me gusta, ¿no? Y creo que es necesario, ¿no? Y ahora hay una revolución en la sanidad que es humanizarla, humanizar la sanidad y una revolución muy fuerte y el proyecto UCI que es en el que yo estoy trabajando en Madrid con la Fundación de Diversión Solidaria dentro de la UCI consiste en eso, en humanizar la UCI, ¿no? En que la gente pueda estar más tiempo dentro de la UCI sus familiares con los pacientes que puedan, yo qué sé, que puedan acceder a, o sea, como abrir las puertas de una UCI, cualquiera diría que estás loco, ¿no? Madre mía, una UCI, cómo era y tal, pues todo eso está cambiando, ¿no? Entonces cuando me ofrecieron ir allí de ponente pues es genial, ¿no? Porque, primero porque la musicoterapia está presente, pero también porque a mí los congresos de musicoterapia me gusta ir, pero bueno, no es que sea muy fan yo de ir a los congresos de musicoterapia, me apetece más ir a congresos donde, bueno, sanitarios, a congresos de otro tipo, ¿no? Donde la musicoterapia sea más visible para poder ayudar precisamente en ese cambio, ¿no? Entonces que los médicos ya te llamen para participar en congresos de esta envergadura pues significa que primero un reto personal para mí también y luego estar compartiendo componentes que vienen de todo el mundo pues cosas muy importantes, ¿no? De toda esa posibilidad de cambio real ¿no? A mí es que me gusta formar parte de los cambios, ¿no? Sí. Entonces yo creo que formar parte de... Me siento un poco formando parte de un cambio que está ocurriendo, ¿no? Y yo creo que eso es muy, muy importante, ¿no? Yo me siento súper feliz y orgulloso, ¿no? Y sobre todo también muy inspirado por las personas que me invitan. En este caso es Gaby Eras que es la persona que creó el proyecto UCI que es una persona muy inspiradora también para mí y ahí me siento súper orgulloso y contento, ¿no? Entonces también será un reto, pero bueno, a mí como los retos me encantan, pues nada, iremos allí a plantearlo, ¿no? También, ¿no? Pero la gente que va allí al Congreso va precisamente a eso, a ver cómo se pueden cambiar las cosas para hacer un mundo mejor, ¿no? Entonces, desde el punto de vista sanitario, ¿no? Y todos son conscientes de que la música juega un papel muy importante, ¿no? Pero lo bueno es que son todos médicos y bueno, también es verdad que va a haber mindfulness, va a haber un montón de cosas, ¿no? Entonces... Sí, bueno, pero que saber que la música está dentro y que cuentan contigo, pues sabes que tiene valor, ¿no? Encima como terapeuta, o sea que... Sí, yo estoy súper contento, súper contento, sí, además un equipo maravilloso, entonces genial y Vigo mola mucho, entonces pues muy guay, muy contento, sí. Qué bien, qué bien. Y para terminar, dinos dónde puede encontrarte si alguien está interesado en tu labor, en conocerte más, tu web, redes sociales, mail, lo que tú quieras, ¿sabes? O talleres que des, lo que tú quieras. Bueno, yo tengo mi web que es muy sencillita, que es mi nombre, que es javieralcantara.com, donde ahí puedes encontrar pues mi biografía, resúmenes y un poco el contacto para escribirme, etcétera, y las dudas que tengan. Y luego las redes sociales igual, todo es por javieralcantara, por mi nombre y pueden encontrarlo todo, tanto también mis giras de conciertos, ahora estamos preparando por ejemplo el siguiente disco y ya estamos adelantando cositas para esto, vamos a ir a, vamos a estar tocando, ya tenemos fechas cerradas en Salamanca, Lipoa, Sevilla, Madrid, entonces bueno, estamos preparando la nueva gira y luego con todo el tema de la musicoterapia para sesiones, talleres, también en mi web, ahí pueden ver toda la información que necesiten y luego yo aquí en Badajoz me pueden encontrar también trabajo en los centros residenciales Puente Real, que es donde yo estoy por allí también trabajando, allí en cualquier momento que vaya me pueden encontrar o en Aznava, Centro de Niños con Autismo también, allí también pueden, de Badajoz, allí también me podéis encontrar y mi email es javieralcantara arroba javieralcantara punto com para lo que queráis, para dudas, etcétera, ahí me podéis encontrar y bueno, y Álvaro también me conoce, le podéis preguntar a él. Perfecto Javier, muchísimas gracias por tu tiempo por todo lo que has contado personalmente me ha encantado ¿sabes? o sea que bueno, espero que a todos los que nos están escuchando que igual, que les haya llegado y que hayan visto la música como algo más y con ese también mensaje que decías, que se puede cambiar el mundo, que de hecho se puede tomar parte activa de este cambio. Sí, yo creo que hay que comprometerse, yo creo que cuando algo te apasiona y te gusta solo hay una manera de hacer las cosas bien es comprometiéndote con ellos y yo como que me siento comprometido con la música en todas sus vertientes para poder sacar lo máximo de ella y el problema ya es que eso no tiene salida no tiene salida pero bueno, contento, contento con ese compromiso contento perfecto, pues nada, pues muchísimas gracias y que te vaya muy bien gracias a ti Álvaro y mucha suerte también con tu nueva trayectoria muchísima suerte a ti también vale, gracias, un abrazo un abrazo bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy gracias por estar ahí ya sé que la entrevista de hoy se ha alargado mucho más pero bueno, como bien decía Javier la vida es improvisación la música es improvisación y tampoco hay por qué cerrarnos a programas de 5 minutos 10 minutos habrá veces que surjan conversaciones interesantes como la de hoy que se alarguen un poco más otras veces será un poco menos como la vida misma ¿qué más da? espero que lo hayas disfrutado a mí personalmente me ha encantado la entrevista gran cantidad de mensajes positivos que puedes encontrar ahí para crecer personalmente y nada ahí la tienes recuerda valorarme suscribirme a cualquiera de mis canales visitar la página web para contactarme consultas propuestas bla 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 lo de siempre que ya casi lo sabes mejor que yo este jueves espero que sea maravilloso para ti que sea fascinante que te pasen cosas increíbles nos encontramos mañana que finalizaremos otra semana más al pie del micrófono y como siempre ya sabes disfruta sea amable con los demás y sonríe feliz día para mi no ha que bueno ¡suscríbete al canal! ¡suscríbete al canal!